Bueno, nos encontramos hoy 25 de agosto aquí en la calle Juncae Uruguay y estamos transmitiendo para la plataforma Colectivoz. Esta es la dirección de la casa de Cristina Fernández de Kirchner y tenemos aquí algunas compañeras que están soportando, están aquí para apoyar a Cristina después de toda esta persecución de la que está siendo objeto vía jurídica, lo que conocemos como Loffer, que ya lo hemos vivido en muchos países, lo vimos en Ecuador con Jorge Iglesias, con Rafael Correa, lo vimos con Lula en Brasil y con Cristina no es primera vez, ya es como que una costumbre. Entonces quería preguntarles a ustedes, están aquí por qué, respaldando a Cristina, por qué? Trabajar a nuestro apoyo como pueblo. Apoyo porque probablemente en el tiempo en que ella gobernó estuvieron mejor. No, sí, por supuesto, pero además porque es una compañera, digo, están mintiendo, están engañando a la población y eso no puede ser. Entonces, la mayoría del pueblo no está engañado. Sabemos que Cristina es honesta y que siempre cumplió con lo que ella misma dice. Así que no, la venimos a apoyar. Ahora ya se fue para el trabajo, estamos acá en la casa como cuidando la casa. Pero la venimos a apoyar y la vamos a seguir apoyando. Correcto, correcto, porque ustedes tienen claro que, como usted dice, ella cumplió lo que dijo, hizo lo que dijo que iba a hacer. Sí. Y además entendiendo un poco que es una persecución política, que es un poco lo que ella dijo, no es solo por mí, sino que constantemente se le han hecho ataques judiciales a decisiones políticas que se tomaron en un gobierno. Entonces, si empezamos a judicializar todas las decisiones políticas también, ¿cómo se puede llegar a gobernar así un país? Es un poco como disciplinamiento. Depende de qué medidas se toman, esas medidas políticas que en un gobierno que ganó democráticamente se tomaron puedan ser judicializables. Y eso es peligroso para la democracia. Muy peligroso. Además, también un mensaje para otras personas que piensan participar en política. ¿Para qué me voy a meter ahí? Si haciendo las cosas bien, igual me van a perseguir usando las leyes. Yo les decía, esta es como que una receta, ¿no? De la derecha a nivel regional, de usar las leyes para perseguir. Pero ustedes me dicen que la mayoría de la gente aquí está consciente de que Cristina está siendo perseguida. Pero hay una influencia de los medios corporativos, ¿no? Sí, sí, eso es terrible. La influencia de los medios es muy grande. Pero yo creo que también las compañeras acá han venido desde Rosario. Ya han tomado un tren a las 2 de la mañana para llegar acá. O sea, va a haber marchas en todo el país. De hecho, ya empezó a haber marchas en todo el país. Entonces... De respaldo, obviamente. De respaldo a Cristina. No le creemos a los medios. A ciertos medios de comunicación no le creemos. Entonces... Pero si ustedes pueden hablar de un porcentaje que es difícil. De la población, ¿cuántos están a favor de Cristina y cuántos están en contra? Hay un porcentaje siempre que es duro, que nunca va a aceptar a Cristina y al progresismo. Pero sí que se puede hablar de un porcentaje 70%. No, no sé si se puede hablar así de porcentaje. Pero bueno, es una vicepresidenta que ya pasó por dos mandatos y que ahora es vicepresidente también. Es una elección por el voto popular. Entonces, hay un restante. El gobierno ganó las elecciones democráticamente. Y también es un poco eso. Defender la democracia y los gobiernos populares. Y Alberto Fernández, ¿cuál es la postura de Alberto en todo esto? En lo que él puede, porque él es poder, es función ejecutiva, ¿no? Él la ha apoyado. Ayer, de hecho, hubo una reunión con otros de la CELAC, con otros presidentes de la CELAC. Y apoyaron fuertemente a Cristina. Porque hicieron declaraciones estos presidentes. Era el presidente de, era Gustavo Petro de Colombia, era, ay, no me acuerdo cuál, era... De la CELAC. Sí, de la CELAC. Era, creo que Gorich, de Chile, y creo que estaba, bueno, no me acuerdo qué otra más. Lo concreto es que apoyaron a Cristina y, por supuesto, hicieron un comunicado y Alberto estaba en ese mismo comunicado. Firmando el comunicado también. Firmando el comunicado también, sí. Entendemos que la proscripción también tiene que ver porque hay elecciones, creo, el próximo año, ¿no? Sí, el año que viene. Las elecciones, ¿de qué van a elegir el próximo año? El año que viene es elección presidencial. ¿Presidencial? Sí. ¿Ya? Sí, o sea, son cuatro años. Parece mentira. Ah, y con razón, pues, la persecución. Claro. Pero bueno, entonces... No hacen a propósito, porque además una de las candidatas más posibles y fuertes era Cristina. Es Cristina. Y por eso es que la perciben, porque si no tuviera posibilidades no la tomarían en cuenta. No, exactamente. Entonces vemos por aquí que hay algunas personas haciendo guardia al pie de la casa de Cristina, como nos dijeron, ya se fue a su oficina y protegiendo la casa, esperando que... Nosotros de Ecuador las saludamos y les mandamos fuerzas para que sigan acá y esperando que la justicia brille. Un mensaje para la gente de Ecuador. No, un abrazo grande para todos los ecuatorianos, con el corazón. ¿Y ustedes? Nada, muchas gracias por el apoyo también de los medios de distintos lugares. Muchas gracias. Gracias. Gracias.